Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal de JossetHCB y hoy te traigo un video, me atrevo a decir, bueno todos los videos son diferentes, pero esta vez es un video muy poco organizado, a qué me refiero que es un video principalmente improvisado, donde te estoy mostrando diferentes fotografías con el Moto G8 Plus, al igual que te estoy mostrando diferentes videos para que puedas ver la estabilización, puedas ver la calidad, sonido y demás. Todo esto se grabó utilizando obviamente el Moto G8 Plus, las fotografías no están editadas en absoluto, y entonces te voy a estar dejando varias fotografías para que vayas y las cheques, al igual que en la descripción te voy a estar dejando una comparativa que hice con el Redmi Note 8 Pro para que vayas y las cheques, y otro video que tengo por ahí del G8 Plus. Entonces, muy atentos, ya se viene más contenido. Te recomiendo que cheques mi cuenta de Instagram, ahí estoy subiendo muchas cosas relacionadas a los equipos, y pues un gustazo como siempre verte nuevamente aquí. Deja en los comentarios qué otro te gustaría ver con el G8 Plus. Y pues bueno, dicho esto, yo soy José Ramos, y atento, reitero, no es un video organizado, entonces si un día estoy en la playa y un día estoy en una bicicleta, no te fastidies, te lo advertí. Dicho esto, disfruta el video y te lo en los comentarios. Bye. Saludos a Mau. Andamos de deportistas el día de hoy. Reportando, bici robada, Bicitours Querétaro. Síguele, chistosita. Llegamos a la catedral. Por ahí atrás está. La fuente está apagada. México lindo. Vean nada más. Ignoran el viento. Vean la estabilización. Pues aquí está el Dream Team. Cámara frontal. G8 Plus. Estamos aquí en la bicla todavía. Un tour por Querétaro, por qué no, hacer algo diferente para los videos. Está bonito, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Vean por acá. Un muralillo, bastante bonito. Un muralillo, igual acá. Se llama Bunker el lugar. Vamos aquí en una exposición. Lo puedo grabar adentro, pero así es como se ve por afuera. Seguimos aquí en el centro. Sí, porque va a salir aquí. Centro aquí de Querétaro. Vamos por unas pizzas. ¿Vamos a abrirlo? No. Nada más grabo por... No, es que a mí no me chiquen. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? ¿Por qué te dicen? No, porque dije que el iPhone era mejor. Ah, es que tú eres... Ah, tú eres la niña que dijo que el iPhone era mejor que Android, ¿no? Yo soy Lady iPhone. Mira, mate. Action cam de noche. A ver, a ver, es la verdad. Es la verdad, es la verdad. Ya no grabé nada mientras comía. Porque me quería como que alejar de la tecnología. Cosa que no hago mucho. Pero pues ahí está. No, 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 no. No lo atropelles, no lo atropelles. Dale, dale, chinga. Una rasquita, ¿no? Al final es que le doy. Ey, el perrito. ¿Por qué le están aventando cosas al perro? Es porque tiene hambre. No, pero se lo están aventando feas. A lo mejor tiene la vida. A ver, sin manos. Uy. Aguas con la paloma. Aguas con la paloma, Marifer. Seguimos aquí. Todavía no llegamos a... ¿Cómo se llama? El parro. Estamos en el malecón Tampico, Tamaulipas. Miami Beach. Voy a poner direccionales. ¿De qué le vale madres la direccional? Mira lo dice. Una cigüeña. No es una cigüeña. Una garza. Una garza. Vamos de cerca para el video. ¿Vamos? Marifer, por favor. ¿Vas a manejar tú? Hombre, aquí. Ah, es que está esperando el pescado. Está esperando el fish. Ah, mira, ahí le van a dar pescadito. ¿Cómo crees que la verdad es lo que comen la señora? Marifer, por favor, déjame corregirme tanto en el video. Este es el malecón Tampico, Tamaulipas. Vamos a cerrar los bolsillos porque luego se caen las cosas. Sí, ni cómo me acerco más. Es imposible. No, hombre, no. Ni de pedo se cancela. Y bueno, pues después de analizar ya diferentes clips, tanto de día como de noche, vamos a ver las fotografías del Moto G8 Plus. Fotografías que en realidad me gustaron. Creo que es una cámara bastante buena. Siempre lo he dicho, Motorola no será los equipos más rápidos cuando hablamos del precio. Pero cuando se trata de multimedia y cámara, hace un trabajo bastante bueno. Y el G8 Plus, sin duda alguna, no es la excepción. Las fotografías de selfie, tanto como las fotografías traseras, vamos a poder ver un buen nivel de detalle. Al igual que el HDR de Motorola siempre me ha gustado. Tenemos diferentes fotografías ahorita apareciendo en estos momentos. Pero en general tenemos un muy buen manejo de blancos. Cuando hablamos de colores un poco más vivos, como el rojo o verde, no se van a estar sobresaturando. De igual manera, por acá tenemos ya unas cuantas imágenes para poder ver un poco más el detalle. Todas las fotografías en este video fueron tomadas en su modo automático. Nada manual, no se le ajustó absolutamente nada. Tenía el HDR en modo automático también. La reproducción de colores aquí, por ejemplo, me gusta bastante, al igual que el gran angular. Cuando nos cercamos al objeto, tenemos también el detalle de las nubes en la parte trasera, al igual que podemos ver el detalle de la misma madera. Lo cual pues está bastante bien. Los colores son bastante atinados a los que son en la vida real. Considerando el precio del Motorola G8 Plus, estamos observando que la cámara es de las mejores que vas a poder encontrar. Tenemos un muy buen nivel de detalle en las nubes, tanto con la misma infraestructura. Aquí tal vez el mar, por algún motivo, siente que me lo capturó un poco más verdoso de lo que estaba. Cuando hablamos de fotografías con detalle, fotografías estilo macro, el G8 Plus no puede tomar fotografías estilo macro. Pero si nos acercamos al mismo objeto, vamos a poder tener un decente nivel de detalle sin problema alguno, al igual que ese desenfoque automático. Las selfies, siento que me suaviza mucho la piel, siento que me está como que tratando de perfeccionar. Quitándome arrugas, arrugas entre comillas, quitándome tal vez granitos, suavizándome la piel. Nuevamente aquí se puede apreciar nuevamente esto. No me molesta, simplemente no me encanta, dado que se pierde un poco de detalle. Tal vez el modo retrato de Motorola me gusta bastante porque puede estar ajustando la profundidad. Entonces eso también es un punto bastante a favor. Si se quede tan borroso para que suene más sencillo, quieres que salga el fondo, pues tú lo vas a poder estar ajustando sin problema alguno. Cuando estuve comparando la cámara del Moto G8 Plus contra el Redmi Note 8 Pro, que te voy a estar dejando esos links en la descripción para que vayas y los cheques. Me di cuenta que el G8 Plus hace un buen trabajo, un trabajo decente en fotografías de noche. Y digo decente porque no es el mejor por el precio, pero es de las mejores opciones que hay. Y en realidad te da a comparación de la competencia. Te está dando un buen nivel de detalle, te está dando una reproducción de colores decente. Sí está jugando bastante con la saturación de la imagen, pero al final de cuentas sí te está rescatando la misma imagen. No es solamente una inteligencia artificial que te va a estar metiendo el brillo a todo y te va a estar ajustando un poco el contraste. No, la verdad es que sí se toma su tiempo para procesar. Obviamente tienes que tener el teléfono muy, muy fijo, porque si no mueves tantito va a parecer borrosa. Entonces es ese mismo proceso que estamos acostumbrados a ver en equipos Motorola. Me recuerda bastante a la cámara del One Vision, pero no se acerca a la experiencia nocturna. El One Vision todavía tiene un poquito más de detalle. Selfies en la noche, un poco mediocres en realidad. Como pueden ver aquí, parezco una pintura. Ahora este es el flash automático del equipo, al igual que este ya es sin flash, que de hecho sale mucho mejor la primera fotografía, obviamente. Entonces, pues bueno, estas fueron las fotografías. Déjame en los comentarios qué piensas de este equipo y te veo en la siguiente. Gracias. Y bueno, pues una vez que ya viste todos los videos, quiero que me dejes en la descripción qué piensas de la cámara del G8 Plus. La verdad es que este formato de action a mí en lo personal me encantó. Me gustaría que más teléfonos tuvieran este formato. Es muy cómodo y, o sea, no tener que estar volteando la cámara y el teléfono lo hace bastante cómodo para el momento de grabar. Creo yo que la calidad es un poco inferior a la del Motorola One Action. Por lo mismo, el One Action se está diseñado para hacer eso. Más, no estoy seguro, estoy echando las especificaciones y demás, si es la misma cámara. Yo, por la experiencia, creo que no. Por las condiciones en las que grabó en modo de noche. Sin embargo, creo que es una cámara que se defiende bastante bien. Es algo que le da valor al teléfono. No es Android One, pero es una capa de transmisión casi pura. Por lo tanto, tiene esa ventaja por parte de Motorola. Las cámaras en general toman fotografías bastante buenas. Buen detalle, buen manejo de color y de HDR automático. Fotografías de noche. Tal vez sí le hace falta un poco más de detalle. Sin embargo, a comparación de lo que la competencia te puede dar o equipos en este rango de precio, creo que lo hace bastante bien. El modo nocturno es también un diferenciador muy importante por parte de Motorola. Entonces, puntos por eso. El G8 Plus creo que es el equipo que más me ha gustado considerando el precio, especificaciones y funciones de todo el año de Motorola. Más que el Zoom. Más que el One Action. Es prácticamente un muy buen teléfono. Y extrañaba decir que Motorola lo hizo muy bien en todos los aspectos. En este caso, Motorola lo hizo muy bien en todos los aspectos. Pero, rendimiento. Me siguen fallando con ese Qualcomm Snapdragon. De allá en fuera. Si no estás buscando un equipo que tenga alto rendimiento para juegos. El Motorola G8 Plus es más que perfecto. Buenas fotografías. Muy buen sonido en multimedia. Buena pantalla. Buen brillo. Buena batería. Bueno, en general. Bastante bueno. Dicho esto. Yo soy José Ramos. Y te veo en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.